Música En este segundo bloque, el Club de Pesca y Náutica General Daniel Serri da a conocer un concurso de pesca que se va a llevar a cabo a partir del día 11 de noviembre pesca embarcada a la pieza mayor y los comentarios del presidente del club, el Pato Bizani A su vez, también conversamos con gente de la Hermandad Universitaria de los Escualos que va a dar inicio a un curso este fin de semana sobre lo que es Timonel Conductor Náutico y que tiene las nuevas reglamentaciones que ha dictaminado Prefectura Naval Argentina Música Bueno Pato, el club nuevamente en actividad con un concurso, se terminó el pejerrey o por lo menos como para poder ser un concurso, se viene variada, ¿para cuánto y cómo? Sí, ¿qué tal Jorge? El pejerrey no se terminó en la pesca porque siempre se renueva pero bueno, los concursos de ahora en más van a ser de variada a la pieza mayor peso y el próximo que tenemos programado es para este próximo 11 de noviembre con un cierre de inscripción a las 10 de la mañana ¿El clásico de ustedes? El clásico siempre es a las 10, después tiene siempre su demora para embarcar a todos los participantes y bueno, va a durar 4 horas y bueno, esa es la pieza de mayor peso y hay unos importantes, muy importantes premios a la pieza mayor Además, como siempre, en estos concursos, la corvina Sí, aparte de la pieza mayor, que casi siempre ganan los chuchos o rara vez ha pasado distinto, pero ganan los chuchos hay un premio especial a la corvina y bueno, los premios son 50 mil pesos al primero 20 mil al segundo, 10 mil al tercero y así hasta el décimo puesto con artículos de pesca, camping hay premios especiales a la dama, al cadete y bueno, a la corvina de mayor peso, el que tenga un premio más que consuelo 3 mil pesos, que por ahí en una corvina de buen porte, que de 3 kilos, no clasifican a general entonces bueno, se le da un premio especial Sí, es muy grande, pero por lo que pesa cualquier chucho, ya queda descartado Claro, es muy grande para corvina, pero para el chucho no clasifica así que el próximo 11 de noviembre lo que también quería resaltar es que el cupo es limitado tenemos embarcaciones para proveer y gente que tiene su embarcación que concurra al concurso y que la gente se acerque al club anticipadamente que se anote anticipadamente, que concurra a las casas de pesca que tienen las inscripciones porque si Dios quiere, las cosas vienen bien posiblemente nos puede que ya queden gente afuera sin participar Bueno, pero como siempre, está la posibilidad de que aquel que quiera venir con embarcaciones usted tiene lugar como para poder bajar y además lo que siempre apoya Galván trayendo embarcaciones y el Náutico también, con la gente que tenga su embarcación propia, ¿no? Claro, nosotros tenemos nuestras propias embarcaciones más los particulares que traen su embarcación que más o menos sabemos quiénes son los que vienen a participar siempre, gracias a Dios, aparecen algunos nuevos, se renueva la gente y bueno, los clubes hermanos que nos ayudan siempre Galván, el Náutico, que siempre vienen pero más o menos, sacando una estadística de todo creemos que este año viene bien no hubo concursos de embarcado, no hay somos los únicos que hacemos concursos de embarcado a la pieza mayor y hay muy buenas expectativas, faltando mucho tiempo todavía faltan más de 20 días y por eso la idea es que la gente se anote anticipadamente que retire su inscripción y que se guarde su lugarcito para poder participar el 11 de noviembre Bueno, vamos a repetir, 11 de noviembre comienza a las 10 de la mañana o sea, el cierre de la inscripción y a partir de ahí, ¿cómo se desarrolla? Claro, cierre de inscripción 10 de la mañana ahí se bajan todas las embarcaciones toda la gente se sube a su repetida embarcación se demora un tiempo o es obvio eso con todos lados que pasa y calculamos estar largando el concurso a 11 y media de la mañana ¿La cancha cuál va a ser? Del Tonocote al Club de Pescara y de Sergio del barco hundido Tonocote o sea que es una cancha bastante amplia como para poder probar el pique abundante Sí, hay más de 3 kilómetros medio o 4 kilómetros de cancha así que el canal también tiene sus anchos así que nada, hay lugar para las embarcaciones que vengan y hemos hecho concurso a este tamaño y alcanza bien el lugar así que teóricamente comenzando a 12 y media 3 y media de la tarde estaría cortándose lo que es la pesca y a partir de ahí el peso y ahí volvemos todos al club el pesaje habitual de siempre y la entrega de premio con el festejo del ganador ¿Qué otras actividades está desarrollando Galván en este momento? ¿Hay que hacer reparaciones? ¿La subestada los ha perjudicado en algo? Sí, justo estos días el viento sur nos jugó una mala pasada un poco de subestada sobre el camino cosas que más o menos pasan periódicamente Lo clásico Sí, periódicamente bueno, hemos renovado el contrato de concesión de la cantina hay unas nuevas personas unos chicos que tienen muchas ganas que la verdad estamos contentos que hayan arrancado con esas ganas que caracterizan a la gente joven así que deseándole la mejor de la suerte para esta temporada así que pueden venir tranquilos que hay un muy buen servicio y después, bueno, con muchos proyectos el tema de la guardería de lanchas que estamos intentando reflotar el anhelo de una guardería propia y estamos con temas de ingeniero y proyectos para poder llevar adelante ese proyecto que es muy costoso para nosotros pero bueno, saliendo del invierno que es duro para los clubes náuticos ¿Cualquier náutico? Uno toma con más expectativa con más ganas esta temporada de verano tratando de invertir el dinero que entra en el club para mejora de las instalaciones Y la mejora del camino también están con proyectos para asegurarlo un poco más Sí, se consiguió después de mucha gestión conseguir relleno de material grueso para contención del camino Si Dios quiere, la semana próxima estaríamos empezando a traer los camiones que es muchísimo material es mucho el costo que tiene para hacer contención al camino para resguardarlo de la subestada para muchas cosas para mejorarlo es una inversión para no gastar más adelante en reparación del camino es una contención lateral del camino así que bueno y hay más material también que vamos a llevar para el club para agrandar la superficie del club para un montón de cosas que la marea siempre erosiona la tierra y bueno, este material grueso viene ideal para poder darle mejor contención a lo que ya está consolidado Pato, reiteramos entonces 11 de noviembre concurso a la pieza mayor a partir de las 10 cierre de inscripción y suerte para todos los pescadores Sí, 11 de noviembre como bien decís los esperamos a todos sabemos que hay mucha gente concursera en la zona y bueno, siempre apoyando al club y bueno, sabemos que todos vienen por un premio y bueno, ojalá que sea bien merecido que lo gane y que lo festeje bien así que bueno, te esperamos a vos también y bueno, como siempre disfrutando de ojalá de un día bueno que nos acompañe en lo climático Toda la suerte Muchas gracias Jorge Juan Carlos, la hermandad de los escuelos comienza un nuevo curso ¿de qué se trata y cómo se va a dictar? Se trata del curso que dictamos dos veces al año de conductor náutico y ahora vamos a extender a Timonel llevamos ya unos cuantos años haciéndolo y se va a dictar este año con la anuencia del club náutico que nos ha facilitado sus instalaciones normalmente lo hacíamos en Galván pero Galván se encontró un poco complicado con la operación y este... así que bueno tenemos unos 16 alumnos inscriptos ¿Cuándo se editarían los cursos? ¿Y de qué manera? El curso iniciaría ahora el 24 de octubre digamos viernes con la clase teórica que se da siempre entre las 8.30 y más o menos 10.10.30 En la calle Villarino 579 Correcto y después sábado a la tarde más o menos tipo 2 de la tarde inicia la parte práctica con la navegación vamos a bajar 4 embarcaciones así que bueno Para hacer las prácticas en aguas Correcto son 4 clases teóricas 4 clases prácticas y después se rinde en total más o menos serían unas 5 semanas Cuando hay que hacer el examen final con la anuencia y la presencia de prefectura Siempre siempre o sea nosotros lo que hacemos es instruir a la gente este darle la teoría darle la práctica y después viene prefectura nosotros realizamos el examen todo con la supervisión de ellos ¿Se van a aplicar las nuevas reglamentaciones que prefectura ha puesto a disposición de todos los navegantes? Sí por supuesto o sea las normativas siempre las marca prefectura inclusive por ejemplo las el instructivo que nosotros les damos anualmente lo vamos siempre reviendo y modificando de acuerdo a lo que digamos anualmente se viene a veces modificando siempre algún punto este para mantenerlo absolutamente actualizado reiteramos entonces fecha de inicio y de qué manera se dicta y dónde la fecha de inicio sería el 24 de octubre Villarino 579 que es la sede del club de buceo de la web y las clases son los viernes teoría de 20-30 a 22-30 más o menos y la la parte de navegación sería los sábados más o menos de las 14 hasta las 17 y 7.30 Música 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 Música